No, no, no. No, no, no. Vamos a un paseo feliz. Lo de Kallen es por ti. Arriba, Kallen. Muchachos, dejaron el alma en este coliseo y los colombianos se dieron cuenta de su pasión y amor por el desafío. Gato, ¿cómo describes este desafío a muerte? Cada quien mira cómo moldea su juego en beneficio propio y en beneficio de mi equipo. Y acá estoy representando como costeño, como deportista. Y fue un poco fuerte la decisión. Sé que voy a tener muchas críticas, pero juego es juego. Macris, ¿te viste afuera del desafío en algún momento? Kata, yo creo que esta primera muerte de la última fase fue una sorpresa para todos, menos para mí. Muchas personas me ven como la más débil, pero no se trata de fuerza. Se trata de un conjunto de elementos que tiene que tener un superhumano y que yo siento que aunque no los tenga todos, soy una superhumana. Entonces, acá le doy una lección también a las personas que me desmeritan y me ven como una persona débil. Gato y Macris, felicitaciones. Karen, luchaste hasta el final, pero los resultados de la prueba no tienen discusión y serás la próxima eliminada del desafío. ¿Qué pasa por tu cabeza en este momento? Me voy feliz porque al entrar acá pensé que iba a ser la primera eliminada y al pasar del juego me di cuenta que era una mujer que simplemente le faltaba un poco de seguridad porque lo tenía todo para dar. Y eso es lo que me queda claro, me voy satisfecha de mi papel hasta hoy. Todo lo que hice, lo hice pensando en mi familia, en mi hermanita. Siempre la tuve en mi mente porque sé que soy el espejo para ella y quiero que ella llegue más alto de lo que yo llegué. Así que me voy feliz, contenta. Karen, ha llegado el momento de decir adiós, pero antes debes dejar tu dinero a Gato. ¿Cuánto le dejas? 6 millones 550. Puedes entregárselos, por favor. Karen, quisieras decirle algo a tus compañeros antes de despedirte. Ese escudo tiene mucho valor para mí y espero lo sigan representando de la mejor manera, pero en competencia. Ya. Quiero decirle a Karen que no lo tomé personal. Yo solo estoy pensando en mi equipo, como ellos. Gato y Macris pueden regresar con su equipo. Gracias, Karen. Chau. Carduso, por favor. Karen, cuídate. Cuídate. Enhorita, la 게 Sadly. Estábada. Muy tranquila. Ay, pústai. Gracias.